Música 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 Ey, ven acá Luciana, ¿tú por qué nunca te reportaste? O sea que ahora vas a venir aquí como si nada Ay hermanito, esto es una larga historia, pero te voy a decir la verdad Mi papá se fue para... ¡Buenas! ¡Ay! ¿Quién es ese tipo? Ah, ese es el Pagadiario, también es una larga historia Mami El Pagadiario Ajá, Pagadiario, ¿qué pasó? Ajá, vengo con la platica Ay, pero es que... Bueno, mira, a ver, hoy precisamente Hoy te voy a pagar, hoy estoy animada, así que Te voy a pagar esa deuda, ven, sígueme Ay, ¿por qué Maimón le habla así? Shhh, cállate que ella sabe lo que hace Eh, ven Pagadiario, eh, eh Cierra la puerta, cierra la puerta Ay, ¿cómo te fue? Bien Empezó con esa cuarentena, estaba pesado Sí, mire, ese tapabocas debe estar sucio, mira Cómo estás toda sudadito, mira Ay, así todo, ah Pero ven, ven, ¿por qué no te cuentes ahí te hago un masajito? Ven Ven, ven Para cobrar todas esas deudas que me tienes, ven Eso, eso ¿Qué cuesta? Te venga, cuesta Bueno, Pagadiario Ahora, ahora sí viene el poste Ay, siempre he dormido como un bebé mi Pagadiario ay ay espera que me haga es el techo mami 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 ay mi plata mi plata mami 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 ay yo no sé pero maimon salió contenta ay para donde salió válido ay yo no se yo creo que ella se fue hacer una compra y con plata dios mío ahora que hago yo válido yo no sé pero toca que te vayas ey si para diarios te toca ahí porque ya el toque de queda comenzó y te vas a llevar para los pjs oye niña y tu lucho ya saben le dices a tu mamá que estas me las paga porque me las paga viste ¿Qué quiere la paga? ¿Qué le estamos en un sitio? ¿Sabes qué? Pensándolo bien, ya me estás cayendo como que bien Ay, hermanito, tú también me estás cayendo como que bien Pero no te las quedas todas, me vas haciendo una recarga A mí soy el hijo tuyo Cómprame una camisilla Cómprame un jugalulo Aunque soy una galletica Mami, ando es con hambre